Seguro estoy, puedo dormir confiado Tu paz se lleva a mis angustias Tu voz me quita el temor Sanas mi dolor, Jesús Reposo en tu amor Del cielo Escucho un sonido Tranquilo No temas, hijo mío Contigo Mi presencia está, puedes descansar En mí se disipa tu ansiedad Toda tu casa se llena de paz Suceden milagros, la angustia se va Victorial, victorial Enfermedades se tienen que ir Tinieblas se caen y tienen que huir Toda tu casa se llena de paz Proclama, victorial Oh, victorial Oh, 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 oh Proclama, victorial Segundo estoy Puedo dormir confiado Tu paz se lleva a mis angustias Tu voz me quita el temor Sanas mi dolor, Jesús Reposo en tu amor El cielo Escucho un sonido Tranquilo No temas, hijo mío Contigo Mi presencia está Puedes descansar en mí Se disipa tu ansiedad Toda tu casa se llena de paz Suceden milagros, la angustia se va Toda tu casa se llena de paz Victoria, victoria 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 Enfermedades se tienen que ir Tinieblas se caen y tienen que huir Toda tu casa se llena de paz Toda tu casa se llena de paz Proclama Victoria, victoria Fuera, toda depresión Fuera, hoy se va el temor Fuera, solo reina un solo nombre Fuera, solo reina un solo nombre Fuera, toda opresión Fuera, hoy se va el dolor Fuera, solo reina un solo nombre Fuera, toda depresión Fuera, hoy se va el temor Fuera, toda depresión 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 Jesús tú lo llenas todo Suceden milagros, suceden milagros en la casa Toda tu casa se llena de paz Suceden milagros, la angustia se va Toda tu casa se llena de paz Victoria, Victoria Enfermedades se tienen que ir Tinieblas se caen y tienen que huir Toda tu casa se llena de paz Proclama, Victoria Proclama, Victoria Las tinieblas se disipan Proclama, Victoria Todo, todo se llena de luz Proclama, Victoria Oh, 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 oh Gracias por ver el video